Es el fenómeno fan del momento. Jóvenes que cuelgan sus vídeos en internet y tienen millones de seguidores, la mayoría niños y adolescentes. Muchos padres no saben que sus ídolos son los llamados youtubers, expertos en videojuegos, que suben y comentan sus partidas. Esta tarde algunos de los más famosos se reunían en Madrid en un encuentro de tres días. Tres mil chavales han hecho cola para conocer a sus ídolos virtuales y poder echar una partida con ellos. ¿Cómo no? Tenía que ser en video y en YouTube. Anunciaron que iban a participar en este encuentro. Estoy camino del In Game Experience, que como sabéis es en Madrid. Luzu, Vegetta, nombres que los chavales corean y los padres repiten ya sin problemas. A Vegetta, a Luzu, a Willyrex, ya nos conocemos a todos. Por eso esta tarde colas de niños y adolescentes esperaban turno en la casa de campo para entrar. Si quieren conocerlos, fíjense a quién buscan y retratan sin parar. Hola, ¿qué tal? Soy Loulogio. Hago cosas para el YouTube, de risa. Soy otconsumer, hago videos de videojuegos intentando jugar bien, lo que pasa que normalmente no me sale. Porque gustan. Su forma de interactuar con la gente, son más cercanos. Detrofía sus autógrafos. Hoy quieren tocarlos. Es mi ídolo y le pediría un autógrafo y una foto. Bueno, cantantes y actores siempre han tenido su legión de seguidores. Pues bien, ahora son los youtubers, el fenómeno fan por excelencia. Hasta aquí han llegado 3.000 chavales para conocer en carne y hueso a sus ídolos virtuales. Se contagian hasta los padres. Estamos viendo la emoción de ver a sus amigos virtuales de forma real. Hemos hecho 800 kilómetros para estar hoy aquí con él. Accedemos a su zona privada. Aquí descansan porque acaban de jugar con sus fans. Ellos creen que les siguen porque siempre tienen respuesta para todos. En ocasiones es exclusivamente a uno en concreto o algo que nos están diciendo. Un fenómeno que no deja de crecer.